El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita el abrigo de Dios para siempre seguro estará. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. El que habita el abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Caerán mil y diez mil por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar.